Dios quiere que tengas esperanza en todas las áreas de tu vida. Hoy que está en febrero de moda este tema del amor, vea, aunque para el cristiano todos los días son el día del amor, el día del amor de Cristo por cada uno de nosotros. Nada nos puede separar de ese amor. Pero hoy que está en febrero el mundo recuerda, digamos, este tema del amor. Pero sabía usted que el Señor cuando habla del amor dice que el amor todo lo espera. Y todo lo espera quiere decir tiene esperanza siempre en todas las circunstancias, en todas las áreas de la vida. Muchos de nosotros tenemos esperanza en algunas áreas, pero en otras caemos en desánimo. Pero sabían que la Biblia le llama a Dios el Dios de la esperanza. En Romanos 15 se le llama a Dios de dos maneras. Se le llama el Dios de la esperanza y el Dios de la consolación. Por ejemplo, Romanos 15, 13 dice y el Dios de esperanza o llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Señor quiere que abundemos en esperanza. Eso lo va a lograr en nosotros por el poder de su Espíritu Santo. Pero dice que nos va a llenar de gozo y de paz en el creer. La palabra creer ahí se refiere a que ejercitemos nuestra fe en las promesas de Dios. Mire qué precioso. Cuando yo creo en las promesas de Dios, cuando yo creo que en Jesús todas las promesas de Dios son para mi vida, son sí y amén. Entonces él me da ese gozo de saber que se van a cumplir. Él me da esa paz que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y entonces el resultado es este, abundo en esperanza. Yo quisiera que te preguntes hoy, ¿qué tanto abundas en esperanza en todas las áreas de tu vida? Y recordemos que la esperanza del cristiano es diferente a la esperanza del mundo. La esperanza para el cristiano es una expectativa positiva y certera. Es una expectativa segura del bien que está por venir. El mundo también tiene esperanza, pero pone su esperanza en personas, en riquezas, en cosas, en conectes, en amistades. Es una esperanza incierta. Las personas pueden decir, yo espero que me vaya bien, pero no sé. Yo espero que no me enferme. Yo espero que me sane, pero no sé. Espero que me den el trabajo. La esperanza del mundo es incierta, pero la esperanza del cristiano es segura. Él dice, ahí en Romanos 5, dice, la esperanza no avergüenza. Aquí en Romanos 15, dice, el Dios de esperanza os llene. Y dice, para que abundéis en esperanza. No solo se le llama el Dios de esperanza al Señor. Ahí en Romanos 15, 5, se le llama el Dios de la paciencia y de la consolación. Mire qué precioso, dice, el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como que había división entre los creyentes, sobre todo entre judíos y gentiles. Algunos eran débiles en la fe. Otros eran fuertes en la fe. Algunos decían que había que guardar el sábado, que no había que comer carne de cerdo, por ejemplo. Otros eran fuertes en la fe. Y decían, bueno, Cristo es el centro de todo. Ya no importa qué día lo adoramos. O ya no importa si comes de esto, comes de lo otro. Pero Pablo les dice, miren, pero anden en amor. No dividan el cuerpo de Cristo. Porque el Dios de la paciencia y la consolación. Qué bueno es tener esa actitud, ¿verdad? De paciencia unos con otros. El Dios de la paciencia te ha tenido paciencia a ti. Y te ha recibido a ti a pesar de tus debilidades. Ahora tú tienes que mostrar esa misma paciencia y espíritu de consolación para con los demás. Qué diferente fuera nuestra vida si recordáramos todos los días que Jesús es nuestro Dios. Que Él es el Dios de la paciencia y le mostramos paciencia al prójimo. Que Él es el Dios de la consolación y estamos dispuestos a consolar, a animar, a exhortar al prójimo. Como dice Romanos 15, 14, y estoy seguro de vosotros, hermanos, que estáis llenos de toda bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Nos podemos animar, nos podemos exhortar, nos podemos amonestar, que es una especie de regañito cariñoso, un regaño suave, un regaño en amor, ¿verdad? Con la verdad de la palabra nos podemos animar y exhortar, a perseverar, a seguir adelante, cuando recordamos que Dios es el Dios de la paciencia, el Dios de la consolación y el Dios de la esperanza. Precioso como se le llama a Dios en Romanos 15. Recordemos estos títulos divinos y pidamos al Señor tener abundancia de esperanza en todas las áreas. Gracias.